Cuando te transformás en líder, transformás todo a tu alrededor. Y esa es la mejor manera de transformar al mundo. Por eso en la Universidad Siglo XXI creemos en una educación capaz de transformar a las personas en líderes. Te damos todas las herramientas necesarias para que puedas desarrollar tus competencias y generes un impacto positivo en la sociedad. Transformate en un líder conectado con el mundo digital. Transformate en una líder con una mirada global. Abierta al mundo, que te permita llevar tu conocimiento al lugar que quieras estar. Transformate en un líder con un enfoque proactivo, que busque insertarse en el mundo laboral o que genere trabajo emprendiendo. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe cómo transformarte en líder. Elegí estudiar en una universidad que te enseñe a transformar al mundo. Universidad Siglo XXI